Los temas principales estuvieron vinculados con el proceso de privatizaciones y con la marcha de economía durante 1991. Temas que llevaron prácticamente toda la reunión. Y otros temas vinculados a los indultos, que obviamente no voy a hacer ninguna referencia, lo hará el presidente cuando corresponda. ¿Se darán a conocer hoy? Eso lo dirá el presidente, eso lo resolverá el presidente y lo dará a conocer en el momento que estime que corresponda. ¿Enferente a los indultos era con respecto a los comandantes, a los excomandantes? Son temas que obviamente no podemos adelantar nada, porque no corresponde, ustedes deben comprenderlo. ¿Pero qué análisis hizo el Gabinete Nacional sobre todas las repercusiones que van a tener estos indultos? No, no se conversó de eso. Yo creo que el 95% del tiempo fue para tratar los otros temas que son muy, muy importantes. Privatizaciones, marcha de la economía y procesos de integración. ¿El Gabinete todo apoyó estos indultos? Ya le dice que de ese tema no corresponde, ni que usted me pregunte más porque yo no quiero seguir conversando de este tema. Profundizando en esos temas de la economía, ¿qué aspectos importantes se salió al tapete en esta reunión del Gabinete? Bueno, básicamente informó el ministro de lo que fue conferencia de prensa en horas de la mañana, pero más detalladamente, sobre un proceso que comenzaba en los primeros días de enero, rebaja de la nafta, de los productos de gasoil, y todo un proceso que vincula al tema de las privatizaciones con la marcha de la economía durante 1991. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!